Sí, hola, qué tal amigos de Grupo Inti, tengan ustedes muy buenos días, amigos del canal, amigos de esta red social que es YouTube, una red de la información, la comunicación y tecnologías educativas. Bueno, vamos a iniciar un curso de blogger para aprender a hacer blogs con el gestor de contenido de Google en Blogspot. Y en este primer video vamos a ver las configuraciones iniciales de cómo crear un blog. Entonces, previamente debemos tener una cuenta abierta en Gmail, una cuenta de Google en Gmail para poder acceder. Entonces vamos a ingresar a nuestra cuenta de Gmail y vamos a entrar a Google. En Google vamos a escribir Blogger. Blogger, crea tu blog gratuito. Vamos a ingresar ahí. Bueno, acá como todavía no tengo creado un perfil de Google Maps, él me dice que si deseo abrir el blog con un perfil de Google Maps, pero en este momento no quiero abrir el perfil de Google Maps, entonces voy a darle aquí donde dice cambiar a un perfil de Blogger limitado. Y en nombre visible voy a ponerle grupo, grupo Inti Ingeniería. Listo, voy a darle continuar a Blogger, que voy a corregir la tilde. Si ustedes desean crear el blog con el perfil de Google Maps, bien lo pueden hacer. Bueno, entonces estamos aquí en el Blogger Home. Aquí vemos el Home es la página inicial donde tenemos todas las configuraciones. Entonces esto, vamos a empezar. Vamos aquí donde dice nuevo blog, nuevo blog, título, entonces vamos a ponerle por lo menos tecnología, en mi caso le voy a poner tecnología, perdón, ingeniería, ingeniería, y tecnologías de la información. ¿Sí? Que es una una variatura de Inti. Entonces, bueno, aquí voy a corregirle la ortografía. Y aquí viene algo importante, que es la dirección, es la URL, el vínculo, el dominio que va a tener nuestro blog. Bueno, en este caso le voy a poner el mío Inti Grupo Ingeniería. ¿Sí? Inti Grupo Ingeniería. Aquí te dice si está disponible o no. Entonces si está disponible. Y vamos a elegir una plantilla ahí al azar, al azar vamos a elegirla, pero luego más más adelante vamos a elegir una plantilla más con un poco más de detenimiento. Listo, entonces vamos a elegir por lo menos esto. Y vamos a darle crear blog. Listo, ahí nos sale creando blog. Entonces, el blog ya está listo para iniciar a trabajar. Aquí está Ingeniería y Tecnologías de la Información Inti. Ahora lo que sigue después de configurar el dominio y configurar esto, el nombre, entonces podemos entrar aquí a vamos a entrar a www.tintigrupoingeniería.blogspot.com Entonces ahí me va a llevar al blog que hemos creado, pero que todavía no está trabajado. Bueno, entonces en nuestra siguiente clase vamos a ver cómo empezar a trabajar esto, crear entradas, añadir gadgets y todas estas cosas bonitas. Nos vemos en nuestra siguiente entrada. Muchas gracias. Muchas gracias.